De manera, el Mesín reconoce a los hermanos Rosario, agrupación sinónimo de indiscutible calidad artística. Con su contagioso ritmo merenguero, situaron a su natal Igüey en el gusto del país y del mundo. Los mundialmente reconocidos dueños del swing han contribuido notablemente a la difusión de la cultura dominicana a través de la promoción de nuestro merengue, haciendo de la dominicanidad baile y de nuestro canto alegría. Su éxito musical ha sido muestra de solidez y constancia, donde los valores involucrados desde el hogar recuerdan la relevancia de la familia como elemento indiscutible de continuidad social y humana. Aquí están, orgullo de Igüey, nuestros hermanos Rosario, patrimonio de la República Dominicana. Qué bueno, la palabra que puedo decir. Nacimos aquí en el pueblo, soñamos desde niño, fuimos grandes soñadores. Muy pequeños, haciendo nuestros instrumentos con latitas, con potes, con... Éramos soñadores, soñadores, oyendo esa música y decíamos... Recuerdo a la... oyendo la nueva ola. Nosotros con cuatro, cinco, seis, siete años decíamos, algún día vamos a ser músicos y vamos a viajar el mundo llevando nuestra música. A veces lo recuerdo y se me enchina la piel porque en verdad estamos en el camino. Y seguimos con... Gracias, gracias, doctor, por este reconocimiento. Gracias a todos ustedes por permitirnos llegar a ser lo que somos. Sin el primer aplauso que nos dio este pueblo, no hubiéramos llegado antes. Gracias, señorita. Gracias, doctor. Merton, que es un... El doctor Merton es un gran Mariano, altagraciano. Y le encanta la música de los Rosario siempre. Y el doctor Frank, gracias. Gracias. Señores, gracias a ustedes por este... Este reconocimiento. Nuestro hermano mayor, como dice, que está por ahí, es este. Y a nuestro hermano, regreso Luis, gerente de los Rosario, por más de treinta años. Gracias. Gracias a todos ustedes y a todos nuestros amigos que invitamos a estar aquí. Que Dios me bendiga. Y que sigamos todos, bomba, bomba, bomba. Gracias.